En este momento hay unos arenales allá, en la costa atlántica, que durante años figuran como propiedad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Logramos que se le transferiera al Instituto. Eso no sirve para ser ganadería ni agricultura, eso es para lagartear en el verano. Y es una hermosa costa atlántica. Y le dijimos, esto hay que rematarlo en pedazos, que esto vale en pila. Van a venir turistas, van a venir estos, van a hacer casas, pim, pum, pam. Y el pobrillo de la zona les va a arreglar el jardincito y les va a cuidar la casa. Y ahí va viviendo. Es un yermo. Hay uno que tiene 300 vacas que las tira ahí adentro, el otro se lleva la madera que está por ahí, y otro pasa con un camello y le cobra y de vez en cuando viene alguno y hace un rancho y en el verano lo alquila tantos dólares. Y el Estado no ve un cobre, la Intendencia no ve un cobre. Pero sí, señor. Dijimos, ¿venderlo? Y te aparece un movimiento ecologista, un movimiento ecologista que te dice cómo van a privatizar esto. Y seguro que lo vamos a privatizar. Para que los que tienen lana paguen y paguen cargos. Y con esa guita compramos tierra para tener colonos. Y me dicen, me llegaron a decir, no, salgo a pescar y los venados pasan por atrás. Pero sí. Yo lo digo en joda porque en el fondo es para llorar. Dejen que los que tienen plata gastren y le pongan ladrillo y de. No sea roñoso. Aproveche esa guita y transfiera a los que precisan y haga colonización. Y atienda a los pobres que están pegados a la tierra. El verdadero enemigo es otro. No es el frente, es la ansiedad. La ansiedad es nuestra cultura. Somos hijos del capitalismo. El que el capitalismo desató en el mundo una cosa maravillosa. Domesticó a la ciencia y la ometió en el incremento de la tecnología. Y multiplicó el trabajo, la productividad del trabajo por todas partes y cambió el mundo. Pero ¿cuál es el motor de eso? La ganancia. Lo que empuja es la ganancia. Lo que ha sido el motor del progreso es también el motor de nuestro egoísmo. No hemos encontrado otro motor que empuje la economía. Y a veces somos tan huevos que no nos damos cuenta que tenemos que lidiar con esta contradicción en una punta y la otra. Y estamos en un fuego cruzado. ¿Por qué? Porque si mato la necesidad de ganar de la inversión empresarial, no estoy jodiendo a la empresa. Estoy matando el motor que permite multiplicar los panes de la sociedad. Pero a su vez tengo que soportar las injusticias que hay en la sociedad y quiero repartir. Y estoy tironeado por un lado y por el otro. ¿Le falta a la izquierda comprender eso? Le falta al mundo. Le falta a la izquierda, le falta al mundo. Porque todos somos capitalistas. Los más, los más supuestos revolucionarios no renuncian a las mieles que desató el capitalismo. Y en todas las comodidades que ha generado el capitalismo. Vaya contradicción, la nuestra.